En este vídeo vamos a descubrir cuál aplicación es la mejor para instalar hechizos en Nintendo Switch. Pero Dietrich, ¿qué es un hechizo? ¡Esto es un hechizo! Esto es un hechizo, ¿vale? Un hechizo, un cartucho en concreto. Después están los hechizos que se pueden instalar digitalmente. Bueno, lo importante es que ya sabemos qué son los hechizos, ya nos imaginamos qué es la magia, que es lo que nos permite instalar hechizos, y ya puedo empezar el vídeo. Uno de los grandes problemas que le surge al usuario cuando instala la magia en su consola, la magia, es instalar hechizos. Normalmente cuando una persona le hace magia a su consola, quiere instalar hechizos y encuentra diferentes maneras de hacerlo. En concreto hoy voy a hablar de cuatro. TeamFoil, Golfleaf, Agua Installer y DBI Installer. Las cuatro son aplicaciones para instalar hechizos y las cuatro lo hacen bien. No hay mucha diferencia. Tú quieres instalar un hechizo, tienes cuatro aplicaciones y las cuatro lo consiguen. Pues, misión cumplida, supongo. En este aspecto realmente no hay ninguna mejor o peor, porque si tu objetivo es instalar hechizos y las cuatro lo consiguen, las cuatro son igual de buenas. Pero hoy vamos a hablar de todos esos extras y todas las cosas que van alrededor de lo que es instalar un hechizo. También recordad que esto es una opinión personal, esta es mi opinión, y lo que yo opino va a ser una opinión personal. Dada de lo que diga aquí, te tiene que servir para decir, oye, Nintrix ha dicho que la mejor es esta, voy a usarla de ahora en adelante y el resto son mierda. No, es la que, pues es mi opinión. Si a ti te gusta usar otras, pues usa otras, no hay ningún problema, a mí me da igual. A mí la verdad es que me la trae floja. Que cada uno instale los hechizos como quiera y todos felices. Pero ahora voy a hablar de estas cuatro y lo que opino sobre ellas y al final, pues cuál creo que es la mejor. Empezaré hablando de TeamFoil, porque de TeamFoil ya hice un vídeo, de hecho hice dos. Un vídeo fue para poner a caldo a TeamFoil, para insultar un poquito, y otro para rectificar también un poco, aunque no me quedé del todo contento con TeamFoil. Os dejo en la descripción los dos vídeos para que veáis más a fondo lo que opiné en su día, la probé, en el segundo vídeo la probé a fondo, y explico más o menos lo que se puede hacer con TeamFoil y qué es distinto. Pero aquí voy a hacer un resumen, evidentemente no os voy a obligar a ver ningún vídeo. Para eso estamos aquí opinando de las cuatro. El principal problema de TeamFoil que yo le veo... No me gusta mucho TeamFoil, vamos a empezar por ahí, entonces mi opinión no es muy objetiva. El primer problema que le veo es que es código privado, no es código abierto. Las aplicaciones de código privado en este contexto de la magia y de los hechizos no tienen mucho sentido, porque al final somos una comunidad muy grande con un montón de desarrolladores y que las aplicaciones sean públicas y todo el código sea público es un punto muy a favor y muy positivo para la comunidad. Además, su creador, Blackwar, está en contra de absolutamente todo lo que usamos, en general. Está en contra del desarrollador de Atmosphere, está en contra del propio Atmosphere, está en contra de Ecate, que también lo usamos muchísimo en la magia, del desarrollador seguramente también, ¿por qué no? Y siempre ha habido movidas con él, pero bueno. TeamFoil, en cambio, respecto a lo que es los usuarios y la comunidad que usa TeamFoil, es muy grande y es muy fuerte. Por las free shops. Las free shops son como nubes a las que tú puedes acceder y descargarte los hechizos desde ahí. La gracia de TeamFoil es que tiene compatibilidad con este tipo de sistemas o de servidores y te puedes descargar directamente los hechizos con esta aplicación e instalarlos. Así no tienes que pasar por el ordenador. Explico más a fondo en los vídeos que dejo en la descripción lo que opino respecto a esto. Yo, en principio, estoy en contra, pero también llego a entender que hay mucha gente a la que le puede interesar por comodidad. Esto es básicamente lo más representativo de TeamFoil, las free shops. Que además ni siquiera son parte de TeamFoil, son servidores externos, que hace gente externa a TeamFoil y que cada uno le da soporte a su manera. Lo que es TeamFoil es un poco la estructura de acceso a estas free shops. Aparte de esto, tiene explorador de archivos, tiene un gestor de tickets, tiene para lanzar payloads y puedes instalar los hechizos por USB también, como en todas las aplicaciones, con un servidor específico. Y poco más. No es especialmente buena en nada, ni tiene cosas que diga, wow, esto es mucho mejor, lo han implementado bastante mejor que en otras aplicaciones. No, es simplemente el tema de las free stores, es lo que más le identifica. Vayamos a por la segunda aplicación de la que voy a hablar hoy. Hablemos de Goldleaf. Goldleaf es la primera aplicación que yo usé para instalar hechizos en mi vida y le tengo un poco de cariño por eso, pero ahora no me gusta tampoco mucho. En su época, pues era un poco la referencia. Era Goldleaf, iba bien, hacía lo que prometía. Podías instalar los hechizos por USB también, era muy cómoda. Pero con el paso del tiempo han surgido otras opciones que o lo hacen de una manera más sencilla, o son un poco más claras, o son un poco más bonitas. Pero se ha ido quedando atrás Goldleaf. A esto hay que sumarle que hubo una época muy larga en la que se actualizó el firmware de la Switch y no se actualizó Goldleaf, con lo cual no funcionaba. Durante esta época, pues la gente pasó a otras opciones y evidentemente olvidaron a Goldleaf. Además, tiene una cosa que odio profundamente. Hay cosas que me ponen muy nervioso y hay cosas que me dan muchísimo asco. Y una cosa que me dan muchísimo asco es que Goldleaf, cada vez que lo abres, te saca un tema distinto. Un tema de color. Lo abro ahora, me sale verde. Lo abro ahora, me sale amarillo. Lo abro ahora, me sale azul. Si tienes suerte, te va a salir un tema razonable con el color del texto. Pero si te sale amarillo, con letras blancas, no vas a leer una mierda. Entonces la solución es cerrarlo y volver a abrirlo. Pero esto es follón. Podría tener más sentido que en la configuración hubiera una manera de bloquearlo. O de activar esto de los temas aleatorios, que bueno, lo veo un poco divertido. Pero cuando te sale un tema que no te gusta, da asco. Y más cuando la aplicación es orientada a instalar hechizos. Que no vengo aquí a pasármelo bien. Vale, esto ha sido un poco feo. Así que vengo a pasármelo bien. Pero intentaría tener una herramienta que no me pusiera más palos en las ruedas de los que ya me suelo poner yo solito. Esto es algo muy personal. De verdad es que no me gusta nada esto de los colores que vayan cambiando. Déjame los colores normales. Ponme un modo oscuro y ya está. Ponme un modo claro. Es que me da igual. Sobre todo si me dices que si no es el modo oscuro, el modo claro, van a ser colores aleatorios. Déjalo quieto y ya está. Todos contentos. Quitando esto, la verdad es que tiene opciones bastante interesantes. Y la que destaca, que no tienen otras, es un navegador web. En concreto es el navegador de la Switch, el que viene integrado. Lo que pasa es que consigues abrirlo desde ahí. Sí, efectivamente, la Switch tiene un navegador al que no podemos acceder directamente, pero sí haciendo un poquito de trucos como hace Goldleaf. He hecho la prueba abriendo mi canal en YouTube y va como un culo. El navegador este está diseñado para aceptar condiciones y servicios. Lo típico que te sale, sí, acepto los términos y condiciones y que nadie se lee, pero que todos aceptamos. Pues es para esto, básicamente. Para acceder a webs donde los tienen las empresas que tienen sus juegos que requieren este tipo de confirmaciones. Y con esto podemos llegar a leerlos. No está diseñado para ver vídeos en YouTube. Desde la interfaz o cómo construye el navegador, las webs, se ve que no está hecho para navegar en Internet con regularidad y menos para ver vídeos en YouTube. Como cosa curiosa, oye, pues ahí está. Y funciona, el navegador, la verdad es que al final funciona. Pero no lo veo especialmente útil. Oye, pero ahí estáis, ¿alguien lo quiere usar? Que lo use. También la aplicación también tiene un explorador, tiene un gestor de cuentas y alguna utilidad con Amiibos. Para guardarte la información de los Amiibos. Que esto tampoco lo tienen otras aplicaciones y si te interesa el tema de los Amiibos y dampear Amiibos, esta aplicación te puede servir. Es tiempo de hablar de la tercera. La tercera se llama Agua Installer. Y solamente la recomiendo a la gente que le encanten las waifus. No, vale. La tercera, la verdad, es que es de mis favoritas, Agua Installer. No me gustan las waifus, ¿vale? No me saquen del contexto. No veo anime. No hago esas cosas. De hecho, para el que no quiera tener esa waifu enorme a la que voy a pixelar, porque una vez YouTube dijo que no le molaba y me tiró el vídeo, la configuración se puede quitar. Dato. Que si lo quitas pierde toda la emoción, porque tampoco tiene mucho más esta aplicación. Y eso me encanta. Es una aplicación súper sencilla, súper minimalista. Se te tira la yugular, te arranca el cuello y te desangras. Es espectáculo. Da lo que promete. ¿Quieres instalar hechizos? ¡Pum! ¡Toma! Instalando hechizos. Solo tiene eso. Solo puedes instalar hechizos. Desde la SD, desde un servidor remoto que puedes hacer, por ejemplo, con NSUSB Loader o por USB. Además, puedes instalar los SIGpatches desde esta aplicación. Para el que no lo sepa, los SIGpatches son unos archivos necesarios que se necesitan para ejecutar juegos. Y con esta aplicación los podemos instalar y actualizar siempre que tengamos conexión a internet. Si no, tenemos que hacerlo manualmente o usar el pack de Custom Fairware de Dittrick, que ya los trae preinstalados. Esto era un poquito de publicidad, ¿vale? Nada, es coña. Agua Installer, la verdad, es que la llevo usando muchísimo tiempo. Es una que me gusta porque yo cuando quiero instalar hechizos no quiero nada más. Yo voy a esta aplicación, instalo mis hechizos y me voy. Y aquí no ha pasado nada. Lo hace a una velocidad buena, bueno, a la velocidad que Hech tiene que hacerlo, básicamente, no va más lento que las otras, ni más rápido. Pero cumple con su función y simplemente eso, es que no hay mucho que decir de esta aplicación. Funciona bien, tiene pocas funciones y las pocas que yo suelo necesitar en mi día a día. Hablemos ahora de la última, DBI Installer. A esta aplicación le tengo amor-odio porque la verdad es que es espectacular y me encanta. Y usarla es una gozada y la interfaz que parezca un rollo terminal también me gusta, pero que sea código privado me tira un poquito atrás. Esto es lo único que no me gusta de esta aplicación porque por el resto tiene un montón de funciones. Tiene un explorador, tiene un gestor de tickets, tiene un gestor de partidas, de archivos de guardado de partidas. Y esto creo que es lo más interesante de esta aplicación. Aparte de instalar hechizos, evidentemente. Con esta aplicación puedes gestionar tus archivos de guardado, hacerte copias de seguridad, restaurarlas. Además se te guardan en la tarjeta SD, con lo cual es todo más fácil y muy bien. También trae un servidor FTP integrado para no tener que instalar aplicaciones externas. Y lo que más me gusta de esta aplicación es lo que se llama MTP Transponder. O Transpoder, o como se diga. A esta función le dediqué su propio vídeo hace poco porque merece la pena. El resumen es que tú con un cable, un cable USB para conectar al ordenador y a esta aplicación, la conectas. Activas el MTP y puedes hacer absolutamente todo sin programas adicionales. Y eso está muy bien y es muy cómodo. Puedes sacar tus archivos de guardado, puedes meterlos, puedes instalar hechizos. Puedes sacarte hechizos que ya tengas instalados en la consola. Esto también es una cosa que no tiene el resto. Y otro punto positivo de esta aplicación es que se actualiza mucho. Hay muchas actualizaciones constantemente, con lo cual significa que los desarrolladores están ahí al pie del cañón, arreglando los problemas que puedan surgir y mejorando las cosas que se puedan mejorar. Y ha llegado el momento de decidir, de las cuatro, cuál es mi favorita. La verdad es que no tengo favorita como tal, pero si tuviera que quedarme con dos, me quedo con Ago Installer y con DBI Installer. Sí, sobre todo por la sencillez, por la simpleza de las interfaces, porque no me sacan temas de colores aleatorios. Y porque hacen lo que prometen bien y sin rodeos. Es cierto que he estado usando durante más tiempo Ago Installer, pero porque no conocía aún DBI Installer. Cuando conocí DBI Installer, ya me pasé a DBI Installer y la verdad es que me gusta muchísimo también. Todo el tema de poder acceder a todos los archivos de la consola, de poder gestionar los archivos de guardado, es algo que para los tutoriales me viene bastante bien. Con lo cual ahora está siendo la que más uso. A pesar de que hago Installer, tiene un trozo en mi corazoncito y es de código abierto, no como DBI Installer, que es de código cerrado. Y eso no me gusta. Después si tuviera que poner a una aplicación en el top 3 sería Goldslip y la última sería Teamfoil. Sobre todo por el tema del código privado, por las movidas del desarrollador y porque está enfocado únicamente a FreeShops, que es algo que yo no uso. Recordad, no me funen, por favor, no me cancelen. Esto era solo una opinión personal. Las cuatro aplicaciones hacen perfectamente lo que prometen, que es instalar hechizos. Y todo el mundo las puede usar, porque son gratuitas. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿cuál es vuestro top 4? ¿O usáis alguna otra aplicación distinta a estas? Yo la verdad es que más allá de estas, sí que es verdad que he oído hablar de algunas, pero no las veo tan representativas como estas cuatro. ¿Usáis otras? ¿Cuál es vuestro top 4 de estas? ¿Cuál es la que más usáis? ¿Por qué? ¿Qué os enamoró? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, ya he dicho muchas tonterías hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete para más contenido como este y como siempre... Sí, ya te lo sabes. Gracias por verme.